Un estudio inglés hizo el censo de perros y gatos en 74 países, lo que indican los indicadores. Un estudio de la consultora de mercados Euromonitor asegura que en Suiza, Austria y Turquía hay 3 gatos por cada perro, en la India hay 10 perros por cada gato y que en Colombia hay 4.3 millones de perros sobre 1.4 millones de gatos, pero sigue creciendo su población en ciudades. Esto indica que los hindúes y los colombianos tienen más tiempo para cuidar a sus mascotas. Esto es lo que indican los indicadores.